Con el Fungi tirado sobre un ojo y un amago de tango al andar sin apuros sobrando de reojo el último guapo vendrá la rama entrará por la calle angostina y al llegar al florido pereja silbará pa' que vuelva la cita la piba que dueña de su corazón el farolito perdido el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida el almacén de los gordas la luna sobre un puñal una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal con un folle que es puro resuelto y dos violas hinchando al costal otra vez del antiguo bailongo el último guapo será el envidia jugará con desprecio su vida por el sol de un florido pereja y se irá sin llevarse una herida el último guapo del viejo arrabal el farolito perdido el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida el almacén de los gordas la luna sobre un puñal una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal la luna sobre un puñal el almacén de los gordas la luna sobre un puñal la luna sobre un puñal la luna sobre un puñal la luna sobre un puñal